www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Yasmin Morales y les saludo nuevamente en este espacio noticioso de RealidadOaxaca.com Como siempre, con la información más relevante de las últimas horas Y este día iniciamos con que el conflicto agrario entre Santa María y San Miguel Chimalatas continúa Y podría desatar un enfrentamiento, por lo que exigen solución al conflicto Comuneros de San Miguel Chimalapas exigieron al gobierno estatal que desolucione al conflicto agrario Que mantienen con los ejidos de Chiapanecos, la Rudolfo Figueroa, Escobar Balboa, la Flor de Chiapas y Gustavo Díaz Ordaz En conferencia de prensa, Alberto Cruz Gutiérrez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapas Señaló que están defendiendo el territorio invadido, los bienes comunales y la soberanía del Estado de Oaxaca El comisariado indicó que en su momento le hicieron saber al mandatario estatal, Gabino Cue Montagudo De la atención que necesita la problemática agraria del Estado Por ello, urgió atención inmediata de la Procuraduría del Estado de Oaxaca y Chiapas Que en su momento se comprometieron a acudir a la zona del conflicto el próximo miércoles Para dar solución y determinar quién tiene los derechos En más información, integrantes del Estado exigen justicia ante la detención arbitraria de sus militantes Durante el operativo por parte de la Policía Estatal el día de ayer La Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos Vamos a acudir a distancias internacionales en caso que sea necesario Ya que como puedo mostrarles en esta gráfica No es la primera ocasión que Marco Tulio López Escamilla reprime a los universitarios No es la primera ocasión que el comisionado de seguridad pública reprime a los universitarios ¿Van a pedir su salida también? Vamos a pedir que se haga justicia, vamos a pedir que se investigue quién dio la orden Y que se aplique la justicia ¿De cada uno de ellos, por favor? Sí, fuimos 20 detenidos, fueron 17 estudiantes Dos profesores quedaron hospitalizados desde el día de ayer El resto tenemos golpes que si bien son severos, no ameritan hospitalización Algunos estudiantes estuvieron en shock emocional y físico Porque además de que habían sido golpeados Quiero enfatizar que durante el traslado Mientras íbamos en las bateas de las camionetas Nos iban golpeando fundamentalmente en la cabeza En lo particular recibí tres patadas en la cabeza Me pisaron y me aplastaron la cabeza contra el piso de la batea Y así mismo iban golpeando a los compañeros que iban conmigo en la misma camioneta Los demás compañeros que fueron detenidos refieren que ocurrió algo semejante con ellos Además, este día, habitantes de la Merced del Potrero Dicen que representantes de partidos políticos Intentan desestabilizar su comunidad Al tratar de dividir a la población Por lo que les piden que saquen las manos de los problemas de su comunidad El objetivo de beligerante que afirmaron quienes firman la nota Que aparece en algunos medios de comunicación en días pasados Porque independientemente de los pueblos Problemas que pueda tener un pueblo La Merced del Potrero ha tenido una tradición de lucha social histórica Desde su fundación por su supervivencia Por lo que responsabilizamos de manera directa A quienes se dicen representar como agente y presidente municipal De la Merced del Potrero y San Miguel del Puerto Respectivamente por sus declaraciones cortes Que lejos de hacer la defensa de los pueblos en mención Hoy asumen una posición contraria Mientras que hoy en día existe el vacío de autoridad Ante la desatención de la problemática social e impunidad De los crímenes por la retención policíaca Contra habitantes de la Merced del Potrero En los años 2009 En Piedra del Modo Santa María Guatuco Que está documentado en la divulgación previa 194 SSCHI 2010-2009 Que hasta la fecha es una deuda pendiente de justicia Así como el incumplimiento de aplicación de recursos Del ramo 28 y 33 En la Merced del Potrero Y en los demás pueblos Del municipio de San Miguel del Puerto Y durante la sesión ordinaria Los concejales aprobaron realizar Una sesión solemne Para nombrar como visitantes distinguidos A las y los representantes De las 10 ciudades patrimonio de México En sesión ordinaria de Cabildo Concejales que integran el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez Aprobaron realizar una sesión solemne Para nombrar como visitantes distinguidos A las y los representantes De las 10 ciudades patrimonio de México Que estarán en el municipio capitalino En próximos días Los días 27 y 28 de octubre Se realizará la quinta reunión De la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial En donde se tratarán temas relativos A la promoción y conservación De las ciudades mexicanas Inscritas en la lista del Patrimonio Mundial De la Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura La propuesta fue hecha Por el síndico primero Felipe Heredia Marín Por otro lado El regidor de Economía Ricardo Coronado Sanguinés Propuso mediante un punto de acuerdo Los lineamientos de operación Del sistema de apertura rápida De empresas del Ayuntamiento capitalino El sistema de apertura rápida Funcionará a través de la Ventanilla Única De Gestión Empresarial Que se ubicará en el interior Del Palacio Municipal En la que se podrán realizar Con total eficiencia y transparencia Todos los trámites necesarios Para abrir un negocio En la capital oaxaqueña Y es así como ha llegado el momento De irnos a un breve corte comercial Pero en un momento Regresamos con más información Realidad Noticias Univas 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 15 años Univas Trabajando para ti Trabajando para ti La Universidad Vasconcelos Cumple 15 años Ven y estudia con nosotros Las licenciaturas Ciencias de la Comunicación Mercado Técnico Relaciones Internacionales Ciencias Políticas Ciencias de la Educación Derecho Y Comunicación Gráfica Informes en www.univas.edu.index O en Crespo 601 Comunicaciones Hoy Tiene todo lo que necesitas Para tu celular Comunicaciones Hoy Pilas, cargadores, fundas, chips Equipos de última tecnología Y mucho más Comunicaciones Hoy Te esperamos en Las Casas 401 Letra B Esquina con JP García Con la mejor atención Y la mejor calidad Comunicaciones Hoy Es tu mejor opción Comunicaciones Hoy Los esperamos en su restaurante La Capilla Ubicado en la población De Xochila Oaxaca Frente a la Gasolinera Nuestros platillos Son auténticamente Oaxaqueños En un ciento por ciento No tenemos sucursales Estamos ubicados En un solo lugar Nuestra instalación Cuenta Con una cocina abierta Ofrecemos a nuestro público Unas tortillas gigantes Estilo Oaxaca Esa es una creación Netamente Xochilaña O del restaurante La Capilla Los esperamos A ver, a ver Espérense Que no se prenderá esta cosa Para no perder Esos momentos mágicos Videograbaciones Castillo Es tu mejor opción Grabación profesional Y edición De tus mejores eventos Bodas 15 años Fiestas infantiles Graduaciones Tenemos paquetes especiales Con circuitos cerrados Pantallas gigantes Y videoclips Realizamos Spots de radio Y televisión Castillo Videograbaciones profesionales 51-371-35 044-951-169-1073 Oye, se prende aquí donde dice Play Realidad Noticias Y como ya es costumbre Ha llegado el momento De trasladarnos Hasta la cuenca Del Papalotan Con nuestra corresponsal Buenas tardes El día de mañana El día de mañana Vamos a tener una gran cantidad De adultos mayores Los perros van a requerir Una serie de servicios Y sobre todo De haber generado Y habernos preparado Para desarrollar Políticas públicas Que los favorezcan Al menos un 20% Que en todo el sector No estábrantero En Oaxaca No cumple con los requisitos Indispensables En materia de salubridad Así lo señaló Sorela Ivón Canseco Jefe estatal Del programa México Sano Estamos hablando De un 80% Aproximadamente Tenemos que cumplen Tenemos todavía Mucho trabajo Por hacer Estamos reforzando Estas actividades Con capacitaciones A cada uno de ellos Para que En su momento Nosotros Como Dirección de Regulación Y Fomento Sanitario Detectar cuáles son Las anomalías Y realizar El fomento sanitario Y realizar Las correcciones Respectivas En los diversos Establecimientos El panista Fernando Huerta Cerecedo De negó platicar Con su dirigente Estatal Carlos Moreno Alcántara Sobre una Caniva toda La Diputación Federal Aunque tampoco Se descarta Mientras llegan Los tiempos Dijo Su gallo La presidencia De la república Es Josefina Vázquez Mota Fernando Huerta Nunca ha dicho Yo quiero ir Yo siempre he sido Muy respetuoso De los tiempos Ahorita Tengo un cargo Que es el regidor De obras públicas Y es sacar Este cargo adelante Si más adelante En mi partido En la ciudadanía Ve en mí Alguien que pueda La Diputación Federal En su momento se verá En especial Yo estoy apoyando A Josefina Vázquez Mota Ella es mi candidato Para ser El próximo presidente De la república Claudia Hernández Martínez Directora del DIF De Tustopec Fue anunciada Públicamente De negar Atención médica A pacientes Con problemas Visuales Luego de que La doctora Encargada Del área Núñez Martínez Fuera Y ya estamos bien informados De lo que acontece En esa región Del estado Pero continuando Con la información De nuestro municipio El próximo viernes Se realizará La asamblea Ordinaria De ciudades Patrimonio De 10 estados De la república Anunció Del presidente Municipal Luis Ugartecheadegué Ordinaria De ciudades Patrimonio Tienen los 10 Alcaldes De ciudades Patrimonio Y siempre El protocolo Cuando tenemos La asamblea Se da reconocimiento En instantes Distinguidos A todos los Alcaldes Desde la organización De ciudades Patrimonio A nivel nacional Las 10 ciudades Patrimonio En México Tenemos Asambleas Ordinarias Cada dos meses Para ponernos de acuerdo Para ver nuestros Cabildeos en la cámara Los recursos Para conservación Del patrimonio Y aquí es donde Tratamos esos temas Trataremos el tema De Portugal Seguramente Iremos Quitamos los votos De esas 10 ciudades Serán parte De la agenda De ese día Y de esa Asamblea Y también va a estar En Oaxaca Parte de todos Los eventos Que tenemos La asamblea Ordinaria De la organización Mexicana De ciudades Patrimonio Desde el 27 Están acá Vamos a tener Diversos eventos El 28 Tendremos la sesión De Cabildo Tenemos nuestra asamblea La tendremos El Teatro Alcalá En el Casino El Teatro Alcalá Trabajaremos los 10 presidentes En torno a la agenda De la Ciudad Patrimonio Y es el momento De irnos a la sesión Tan gustada Del compañero Carlos Alvarado Y nuestro compañero Nos trae la siguiente Información Y es que nos dice Que continúa La contaminación Ambiental Principalmente En lugares Que fueron Grandes Empresas Como lo es La fábrica De Triplay Donde constantemente Queman llantas Por mayor Y no por autoridad Que digan Y perdón Y no hay autoridad Que diga algo Al respecto Hasta el momento No existe autoridad Alguna Llámese Gobierno Del Estado Municipal O de Protección Civil Que frene las Constantes Quemas De llantas En el interior De lo que fuera La fábrica De Triplay O la papelera Nuestra cámara Captó el excesivo Humo que salía De este lugar Contaminando Fuertemente El medio ambiente Se dice Que el autor De esta quema Y que es constante Se debe A un sujeto Apodado El camello Quien diariamente Se dedica A contaminar Quien presentemente Tiene a su cargo En inmueble Esto lo ve Todo mundo Y hasta las mismas Autoridades Sin embargo No han tratado De resolver Esta problemática Que es verdaderamente Grave Desde este portal Se hace un llamado A la autoridad Competente Para que tome Cartas En el asunto Y es un verdadero Negocio Para algunos Dirigentes Del mercado Quienes tienen A cargo El estacionamiento Principalmente De este mercado De abastos Millonarias Sumas De dinero Se recauda Mensualmente En el espacio Que desde el inicio Fue designado Como estacionamiento Público En el mercado De abasto En donde Inicialmente Se dijo Estaría gratuito Para la gente Que acude A realizar Sus compras Sin embargo A raíz De diferentes Administraciones Y con un convenio Fue destinado A un dirigente Del mercado Cobrando la entrada Al mismo Además del extravío Del ticket Son 100 pesos Lo extraño Es que en este lugar Es donde más Se realizan robos A las diferentes Unidades de motor Que se estacionan En el lugar Por lo que De que sirve pagar Si sale perjudicado Todo cliente Que acude A este centro Comercial Pero esto No lo ve La autoridad Que continúa Solamente Ese negocio Para dirigentes Del mercado Y supuestamente Esto iba a cambiar Con el nuevo gobierno Y es así como Hemos llegado Al final De este Su espacio Noticioso De Realidad Oaxaca Punto com Yo soy Yasmín Morales Y quiero agradecer A todos los que Este día Nos estuvieron Acompañando Invitándolos También A seguir Con nuestra Programación www.realidadoaxaca.com El acontecer diario El pulso de la entidad Los actores políticos y sociales Están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Comuneros de San Miguel Chimalapas Exigieron al gobierno Estatal Que desolucione El conflicto agrario Que mantienen Con los ejidos De Chiapanecos La Rudolfo Figueroa Escobar Balboa La Flor de Chiapas Y Gustavo Díaz Ordaz En conferencia de prensa Alberto Cruz Gutiérrez Presidente del Comisariado De Bienes Comunales De San Miguel Chimalapas Señaló que están Defendiendo El territorio invadido